Bueno, buenas noches a todos. Bueno, otro día más de charla, de charla de amigos, de charla con profesionales. Bueno, primero agradecer otra vez a los que estuvieron en la charla pasada, a los que la vieron después. La verdad que fue bastante interesante la charla que tuvimos. Gonza, ¿cómo estás? Ahí te veo que te sumaste, si vamos viendo de a poquito los que se van sumando. Bueno, espero que les hayas interesado. Fue bastante buena la charla que tuvimos con Martín, al igual que con Vale. Bueno, como saben, hoy tenemos a Damián, médico. Ahora vamos a contar un poquito de él. Bueno, ahí se van sumando algunos más. Hoy tengo la ayuda de mi hija, de Cele, que está acá, me va a ayudar a transmitir en vivo. Bueno, vamos a esperar que se sigan conectando algunos. Gonza, ¿se escucha bien? ¿Vos que estás ahí? Mandame un ok. Bien. Bueno, ahí se conectó Dami. Ya estamos, Dami. Así que, bien, ahí de Sosvolderki. Saludos ahí a los amigos. Bueno, bien que se escuche bien. Bueno, ahí voy a contar un poquito. Con Damián tuvimos la suerte de trabajar con la selección. Pero voy a contar un poquito. Bueno, Damián es médico especialista en ortopedia y traumatología. Médico deportólogo. Medicina regenerativa. Ya vamos a hablar un poquito bien de qué se trata eso. Bueno, médico de muchos atletas, de alto rendimiento. Entre ellos, una atleta sumamente destacada. Guadamiro que es Paula Pareto. Bueno, y trabajó conmigo, como les dije. Trabajó conmigo en la selección. Trabajamos juntos. La verdad que fue una experiencia muy interesante la que hicimos juntos. Porque fue un momento muy importante de la selección. Porque teníamos que tener un resultado realmente único. No podíamos fallar. Y nuestras atletas tenían que estar en perfectas condiciones. Y bueno, Damián hizo un trabajo espectacular. A tal punto de un atleta que teníamos nosotros. Que ya en algún momento la vamos a nombrar durante la charla. Estaba a punto de no poder jugar esa competencia. Y bueno, Damián me agarró aparte. Me dijo, va a jugar. Quedate tranquilo que va a jugar. Y así fue. Jugó. Hice un tremendo torneo. Y todos los médicos en todos lados le decían que no iba a poder jugar. Que se tenía que operar. Y bueno, Damián hizo que esa jugadora pudiera participar. Y bueno, que la selección obviamente contara con tremendas jugadoras. Ahí te di, Dami. Ahí estamos esperando. Brenda, ¿cómo estás, Brenda? Mirá cómo estamos, mirá. ¡Salud! Está caliente ahí, conecta. Mirá lo que tengo acá. Tremenda foto esa. Vale, yo tengo una foto. Vale, a ver si mi asistente me ayuda. ¿Dónde está? Y sigo, eh. Mirá acá, mirá acá. ¡Oh! Bueno, yo tenía una... Sí. Y esta, bueno. Esta que le dedicamos, le dediqué a la que vos decías, me imagino. Sí, sí. Ya está. Ahí la tiene él, mirá. Sí. Bueno, esta es un poquito... Bueno, eso lo... Se la dedicamos a... A nuestra querida Sol. Al Sol. Sí, bueno. Lo que queríamos dedicarle, esta charlita de amigos y... Este... Se le dedicamos a Sol Angeletti. A una persona a la cual realmente se hizo querer mucho en la selección y que extrañamos. Muy... Este... Muy importante. Muy importante. Una jugadora muy... Muy importante en lo que es el equipo. ¿Sí? En formación del equipo. Siempre positiva. Siempre tirando para adelante. No importaba dónde esté ella. Si estaba jugando de suplente, si tenía que ir a... ¿Cómo se llama? A hacer la entrada en calor con un lanzador. No importaba. La verdad que siempre una jugadora que realmente todo entrenador quiere tener en su equipo, ¿no? Nunca se quejó. Mirá quién está ingresando. Está ingresando uno de los mejores cardiólogos. Este va para mi amigo. El doctor Martín Brucese. Uno de los pocos que hace trabajo de consumo máximo de oxígeno en el deporte. Ahí está Martincito. A veces un número uno. Alguna vez. Ojalá el softball pueda contar con un cráneo como el querido Martín. Ahí le mandamos un beso grande. ¿Por qué no? Mirá, lo que decía de Sole, yo no la escuché quejarse nunca, nunca. O sea, sí era una chica muy positiva. Tenía un brillo muy especial, callada, pero ella con su silencio, a veces con los silencios así más que con las palabras. La verdad que el mejor recuerdo, y fue terrible cuando yo me enteré a través de las chicas que me contaron lo que había pasado con esta chica. Bueno, para ella, bueno, para ella va la mejor, el mejor de los recuerdos. El mejor de los recuerdos y esta humilde, vamos a decir, humilde charla entre amigos. Humilde charla entre amigos. Bueno, ahí estábamos hablando, te mostraste un par de fotos, realmente, Dami, vos estuviste participando en la selección, estuviste junto con el equipo que tuvimos ahí, que formamos, en un momento realmente donde no podíamos fallar en los resultados que había que sacar, ¿no? Porque había resultados realmente complicados, pero había partidos que había que ganarlos sí o sí, y ahí estuviste, yo creo que fue el mejor momento, ¿no? En 2009, casi 11 años, 2009. Yo creo que fue, sin quitarle mérito a lo actual, pero creo que fue uno de los mejores momentos. Esas chicas, que estoy viendo acá, les estoy tratando de acordarme los nombres de todas las chicas que veo, obviamente me voy a ver algunos. Carlita, Fresotti, Natalia, Meizoso, Olheiser, todas las que veo por ahí, era un momento, era un seleccionado, Godoy, era un seleccionado de los mejores que tuvo el softball femenino. Y si vamos, y si vamos a hablar realmente, no porque estaba yo, sino y no por el que estén ustedes, creo que fue el mejor grupo en la historia del softball femenino. Ha logrado lo que no ha logrado nadie, porque no solo fue eso, sino que después vinieron muchos torneos en donde las cosas salieron bien. A veces, obviamente, el deporte es así, no todo es como uno lo programa, pero un grupazo con Huguito Pascuales como preparador físico, con Andresito Luna, con, siempre me olvido el nombre del de Paraná, me va a matar. Matías. Matías. Con Mati. No, la verdad que era un grupo, Tatiana Tabela, y la veo, me voy acordando de algunas. Y bueno, imagínate que solo en ese momento tenía que competir con Tatiana Tabela, que estaba en un nivel muy alto de juego, y sin embargo, sin ningún tipo de problema. Pero sí, la verdad que se llegó a formar un equipo muy interesante, en todo sentido, y creo que, por ahí a veces uno dice, bueno, los resultados, bueno, los resultados están a la vista, pero les jugamos igual a todos. Pero esa foto ahí estamos, esa foto es en un podio, ojo, eso no es una foto, o sea, hay que subir un podio. No, eso fue medalla de plata sudamericana, y creo que, no sé si esa foto es la de los Juegos Ode Sur, me parece, medalla de Baja Ode Sur, que no es poco y que no se volvió a repetir, igual que participar de dos Panamericanos, el Mundial, perdón, un Mundial, pero bueno, creo que... Bueno, por eso digo que creo que ese equipo no se le puede achacar nada, fue un equipo que hizo historia dentro del softball. Después, obviamente, siguieron apareciendo cosas, pero creo que lo que logró en ese poco tiempo, hubo mucha competencia en poco tiempo, los resultados fueron súper positivos, súper positivos. Mirá quién se suma ahí, Andrés. Estamos todos ahora. ¡Ay, cerrame la cuadra! Dios mío. Escuchame, ahí yo conté al principio, yo me acuerdo, lo tengo grabado ahí, vos agarrándome, estábamos en el estadio de béisbol, y a Carla le habían dado la noticia, a Carla Villalba, vamos a poner el nombre y apellido, Carla Villalba le habían dado la noticia, fue mamá, le mandamos un beso con Marianito, y le dieron la noticia de que se tenía que operar y que se perdía toda la competencia, y vos me agarraste el hombro, hablaste con ella, me agarraste el hombro a mí, y me dijiste, Guille, no te preocupes, que Carla va a estar en la competencia, la vamos a recuperar, y la verdad que no tuvimos ningún problema, cero problema. No me olvido más, no me olvido más de las rodillas de Carla, eran el problema de la selección de softball. Pero, escúchame, no se tuvo que operar, no se operó. No, 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 después más adelante tuvo, creo que se le hizo un, pero mucho más, mucho después, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Carlita, Carlita era, es lo que se dice en el buen sentido, ¿no? Que la mente de ella iba más que lo que su cuerpo le podía dar en su exigencia, entonces, a veces lo que la mente dice, el cuerpo no lo puede cumplir, y si lo cumple, después paga el precio de haberlo hecho cuando no se estaba, no en condiciones porque ella no se haya cuidado, sino que, bueno, son lesiones que en el deporte uno no las busca, suceden. Pero no, Carlita, bueno, ahora me puse contento, fue mamá, así que estuvo embarazada, que estuvo soportando el peso del embarazo, así que muy bien. No, pero escúchame, Carla tuvo que estar a un nivel sumamente alto tirando, en algunos momentos, cuando comenzó, 10 millas abajo de lo que tenía que tirar, con las otras lanzadoras que tenía que competir, 10 millas, no estamos hablando de una, dos, 10 millas, de diferencia, después ella mejoró muchísimo, llegó, en ese momento llegó a estar en 58, 59 millas, y la verdad que todo tiene que ver con lo que vos dijiste, tiene que ver, ella realmente se lo propuso, estaba completamente convencida que tenía que competir y así lo hizo. No, no, crack, crack, crack. Sí, sí. Bueno, ahí en ese grupo está Meizoso, Meizoso era la abuela del grupo, pero en el buen sentido, ¿no? Con una experiencia que es fundamental para el grupo. No, transmitiendo mucho la experiencia ahí, en la competencia. No, no, pero es un grupazo, un grupazo. Con problemas como todos, ¿no? Pero bueno, los grupos son así, pero espectacular. Yo tengo el mejor recuerdo de todos. A veces es complicado, sí, entendamos que sí que tuvimos problemas, es real, en una competencia tan alta aparecen a veces lados oscuros de cada uno, ¿no? Me incluyo, pero bueno, tratamos en lo posible de llevarlo adelante, porque no era fácil subirse un podio en el sudamericano y quedar dentro de los cinco en América. No era sencillo, no se había logrado nunca. Va, lo habíamos logrado una vez y teníamos que volver a repetir esa situación. Entonces... Es increíble que siempre que te veo tenés un gorro puesto. La gorrita. O sea, la hipóxia que tiene ese cuero cabelludo... No, está perfecto, mirá. Tengo peli todo, lo estoy como vos. No se puede creer, el tipo es una gorra caminando, Dios mío. Bueno, se nota, el tipo es del softball, está bien, los del softball son así. Toma o déjale, es así, son así. Escúchame, yo vi ahí un par de gorritas colgadas, ahí, en el consultorio tuyo. Sí. Y te falta una de regalos. Y bueno, sí, no, la verdad que te tendrías que poner las pilas, pero bueno. Pasa que tampoco era una época complicada, no podíamos tirar manteca al techo, mamá. Si yo cuento las situaciones que hemos pasado, no me lo cree nadie. No me lo cree nadie, no me lo cree nadie. En la gira por Italia y República Checa, o sea, no me lo cree nadie, nadie. Pero yo lo voy a decir, porque el head coach sos vos, y bueno, los que quedan entre cuatro... Durmiendo donde dormíamos, o sea, hay cosas que son... No, no, no. Inexplicables. Donde nos tocó dormir en Italia fue, y en República Checa ni qué hablar, ¿no? Inexplicables. Cuando llegamos y decíamos, vamos a dormir acá, no queríamos ir a nadie. Terminó esa gira en un colapso general, porque dijimos, no podemos, no podemos más. Qué barro, ¿no? Pero bueno. Hoy, 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 con el diario del lunes, es espectacular. O sea, la verdad que yo siempre tengo... En ese momento uno se quiere matar, ¿eh? Yo personalmente, yo quería, me quería matar. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Pero la verdad que después con el tiempo uno le saca lo mejor, y la verdad que siempre, siempre tengo el mejor recuerdo. De hecho, tengo relación a la distancia con muchas chicas de esos equipos. Yo sigo, me mensajeo, me mandan, me buscan por algún lado. Así que tengo el mejor de los recuerdos, sinceramente. Bueno, mejor así, es lo que queda de, lo que nos queda de la competencia y del deporte, ¿no? Sí. Las amistades, y eso es muy importante. Dami, vamos por ahí a meterlo un poco a... Con Carlos de la Vega, con Carlos de la Vega haciendo magia. Porque ese señor hacía magia. No sé cómo Corno hacía y conseguía mesas en un restaurante en República Checa sin hablar una puta palabra, porque los checos... Nada, muy poco. El tipo conseguía... Ni siquiera de inglés, ni siquiera de inglés. Él conseguía agua en el desierto del Sahara. Un genio, como manejar la... Complicadísimo el laburo. Yo sí, el primer día me voy a la mierda. Así es simple. Muy complicado. En el momento en que estábamos muy complicados. Muy complicados. Pero la verdad que fue, sin Carlos, creo yo, fue un pilar. Creo que nos cayó del cielo. Sin Carlos no podés llevar nada de eso. No hubiésemos podido hacer nada porque... Este... Pero bueno. Y lamento que se haya apartado del softball, porque... Nada, fue sumamente un estrés muy grande durante todo ese tiempo. Fue realmente agotador. Me dejó yo que hice algo. Y sí. Después de eso dijo, nunca más. No me acerco a un equipo ni loco. Pero bueno. Un crack. Hablemos un poquito de las lesiones. Que vos ya... Un crack. Estuvimos recién hablando. De las lesiones más importantes, que son las lesiones de... Por ahí, la del hombro, que es una de las que más nos preocupa. En nuestro deporte, ¿no? Sí, la lesión del hombro es la famosa lesión del hombro del lanzador. En todos los deportes que llevan al brazo por arriba de la cabeza. En el tenis, en la natación, en el softball, en el béisbol. Por más que se lance de abajo, en el béisbol, que es la que rompe la regla. En el softball. En el softball. En el softball. En el softball de abajo. Exacto. Siempre está la... La diferencia es esa. Pero en todo el movimiento previo, en todo lo técnico, siempre... Y en el desgaste con el tiempo, la lesión más frecuente es la lesión del hombro. La lesión que se llama, conocida como lesión del lanzador. En realidad tienen muchas, hay muchos factores. El problema fundamental es cuando se genera una lesión... La lesión se genera por microtraumatismo repetitivo. O sea, son lesiones que repiten el gesto, el gesto, el gesto, cuando no es un gesto fisiológico. O sea, es un gesto patológico, en realidad. Porque vos estás haciendo un movimiento repetido. Y solo el que hace eso es el que juega al softball, al béisbol, o algo en forma profesional. Y no cualquiera. Por eso empiezan a aparecer esas micro lesiones. Que después puedan terminar una lesión más compleja. Pero bueno, que depende de cómo. Siempre es importante, por más de que se haga un diagnóstico con respecto a los estudios. Siempre puede existir la... Por más de que se trabaje bien y no es culpa ni del profe, ni del cuerpo técnico. Muchas veces las lesiones tienen que ver con la genética de cada uno. Hay tipos que han lanzado toda su vida y no han tenido ningún problema. Y hay tipos que son cracks y tres, cuatro lanzamientos y tienen una lesión en el hombro. Por eso tiene que ver mucho la genética, ni hablar de obviamente la preparación y el gesto. El gesto deportivo, siempre muchas lesiones tienen que ver con la técnica. Por mal realizado el gesto, por más de que sea repetitivo. Y las lesiones más frecuentes se dan en lo que es el famoso manguito rotador. Sí, que pueden ir desde una pequeña lesión tendinosa a una lesión muscular, como el desgarro. El manguito rotador, ustedes saben, son cuatro músculos que son los que hacen los movimientos de rotación externa y de rotación interna. La rotación externa es como llevar la mano atrás de la nuca. La rotación interna es como abrocharse el corpiño en el caso de las mujeres. Eso es rotación interna. Siempre estamos en estos movimientos y en eso, fundamentalmente, el que normalmente se lesiona más habitualmente, de los cuatro, que son el supra y el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, el más frecuente de lesiones, el que van a escuchar todos, es el supraespinoso. Y que, a ver, las lesiones normalmente siempre agarradas en tiempo y forma, que el diagnóstico se hace sobre todo fundamentalmente cuando rotan, cuando hacen los movimientos de rotación, siempre los tratamientos son conservadores. Depende mucho del trabajo de los ginesiólogos, de los biomecanicistas, en el caso de que haya, de los que se encargan de entrenar a los lanzadores, de tener un buen trabajo de la cintura escapular. Cintura escapular, hablamos de todo lo que es el tren superior, a nivel de hombro, a nivel de deltoides, o sea, hay que trabajar físicamente aparte para que el hombro tenga menos juego. Cuanto más trabajo muscular, bien hecho, tampoco necesitas tener un hombro y unos bíceps a lo Arnold Schwarzenegger. A veces no todo lo que brilla es oro, a veces podés tener un tipo que es muy potente y muy rápido y muscularmente no le ves un desarrollo fenomenal. Y hay tipos que tienen un desarrollo muscular descomunal y pif. Le hago pif por el gesto de ustedes, me acuerdo. La bola cae ahí, se muere. Así que es muy importante. Entonces, el supraespinoso es un trabajo que depende mucho de los trabajos de rotación. Todo el magnito rotador es un trabajo de rotadores, que eso depende obviamente de la preparación física, y que los lanzadores requieren una preparación física particular. En realidad, muchos puestos en el softball, yo vi que lo hacés, no es lo mismo, disculpá porque yo muchas cosas técnicamente ya me olvidé, pero no es lo mismo los que corren que el que agarra, que el que lanza, entonces, como en el rugby, no es lo mismo la primera línea de forward, la segunda, los wines, o sea, el trabajo físico es diferente. A algunos le tenés que trabajar más la potencia, a otros le tenés que trabajar más la velocidad. Pongo velocidad porque siempre me acuerdo de Fresotti, que era muy rápida en todo. Entonces, en el entrenamiento de ellos no es lo mismo el entrenamiento que hace Carla Villalba, en donde obviamente es una lanzadora, pero haciendo un buen trabajo, las lesiones son no evitables porque va a aparecer, ¿no? Yo no debo haber un solo lanzador que no le duele al hombro. No, en... En softball, el lanzamiento, ¿sí? El lanzamiento es muy natural, es más natural que en el lanzamiento de sobrehombro, claro. Entonces, ahí es más trabado, por eso es que los lanzadores de softball pueden tirar, no sé, dos partidos en un día, ¿sí? Y no hay problema, y estamos hablando de, no sé, 200 pelotas, como... Sí, pero la bola de softball es más pesada que la del béisbol. Es más pesada, pero el movimiento natural no produce lesiones, pero sí tiene lesiones en las piernas porque el brinco o el salto es más potente, como le pasó a Carla, tienen que hacer mucha más potencia con las piernas, entonces, bueno, aparecen lesiones en los tobillos, por la caída y en las rodillas. Normalmente los lanzadores, normalmente, vamos a decir, un estereotipo así general, son grandotes, son altos, morrudos... Sí, por el tema de potencia. Por el tema de potencia. Por el tema de potencia, y entonces, al caer, bueno, viste, a veces esas lesiones. En los lanzadores del béisbol, lanzan menos, una X cantidad de lanzamientos, y ya lo mandan a descansar, y por ahí, por dos días, hasta que no se produce la rotación, no vuelven a lanzar, eso es... Mirá, ahí hay alguien que está preguntando. Yo tiré seis en dos días, que dicen... Seis en dos días, que llevo una semana a recuperar, pero no me lesioné. Bueno, así no, obviamente, no quiere decir que todos se lesionen, ¿no? Hay una fatiga... No, 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 pero lo que está diciendo él es que en softball, seguramente es de softball, porque no creo que un lanzador de béisbol pueda tirar seis partidos, pero uno de softball sí, puede tirar, y si el movimiento es natural, podés tirar, podés tirar, no sé, es como él, ¿no? Seis partidos, es una locura, ¿no? Mirá, ahí se sumó un fan, ahí se sumó un fan, vamos a aprovechar y lo vamos a nombrar, porque él es el culpable. El que dice Ger Pigna, hincha del rojo, es el papá de Delfina Pignatielo, nadadora de la hostia, si las hay. Futura, vamos a tener que esperar ahora el 2021, nos hicieron un delay de un año para los Juegos Olímpicos en Tokio, así que ese es el papá, el hacedor de la querida Delfina Pignatielo, le mando un beso grande a Germán. A ver, todos los deportes tienen lesiones, todos los deportes tienen lesiones, lo importante es tratar de ver si es prevenible, bueno, justo estaba hablando de Delfina, Delfina tenía un problema en el hombro, una de las lesiones de los nadadores, que es el tema de los hombros, pero haciendo un trabajo y teniendo, y esto es fundamental, teniendo un buen equipo médico y un buen equipo de fisioterapeutas y kinesiólogos y osteópatas y biomecanicistas, hoy es mucho más prevenible, y en el caso de la medicina, que vos nos dijiste al principio, y que acá tiene que, es un factor preponderante, que a veces lamentablemente por un factor económico, a veces es difícil de llevarlo a cabo, la medicina regenerativa, porque si no, todas las lesiones, cuando tenemos lesiones de Bancard, lesiones de la glenoides, en el caso del hombro, que le genera inestabilidad y demás, todos terminan acuchillándolos, todos terminan operándose y siempre después los problemas vienen después, porque no son gente que queda bien, ya un hombro tocado es un hombro averiado, por mejor fenomenal cirugía que haya tenido, pero hoy la medicina regenerativa, sobre todo, que es a lo que me dedico yo ya hace muchos años, que es el plasma rico en plaquetas y las células madres, las células madres ya estamos hablando de grandes ligas, bueno, en Estados Unidos todos los beisbolistas famosos, todos, no me voy a acordar nombres ahora, pero ya he conocido a varios cuando estuve allá, sobre todo porque se trataban con colegas, han pasado por la medicina regenerativa, evita el pasar por el quirófano, ¿por qué? porque es un tratamiento que hace que la lesión pueda ser tratada a nivel biológico, reparándola sin tener que meterle ningún arpón, ningún tornillo, ningún clavito, ni ninguna cosa rara, y lo han demostrado jugadores que han vuelto, me estoy olvidando de un hombre, un beisbolista, estamos hablando de jugadores de béisbol muy famosos, estamos hablando de la liga mayor de béisbol, que no solo que volvió, que se hizo muy famoso, y a partir de eso el doctor Purita, que es americano, el doctor Purita, como suena, Purita, después si lo googlean van a ver con quién se hizo famoso él, él hace muchos años ya, se hizo famoso en Estados Unidos, a través de este beisbolista, creo que era, no sé si era cubano o le pego en el palo, y el tipo lo querían operar todos, decían que era el final, el ocaso de ese jugador, y Purita le hizo tratamiento de medicina regenerativa, y no solo volvió, sino que volvió mejor de lo que estaba usando en su suelo, que no le podían querer nadie, o sea, rompió todos los papers, se le rompieron los papers a todos los médicos, a todos los cirujanos, a todos los artroscopistas, a todos los especialistas en medicina del deporte, y ahí Purita fue el que empezó a meter, a meterse en el tuteo con los grandes, en este caso este beisbolista lo hizo muy famoso a él, y ahí empezó a tratar, le empezaron a caer todos, le empezaron a caer todos, de la NFL, de la liga mayor de béisbol, grandes estrellas, repito, no me acuerdo los nombres, porque si no me encantaría decírselos, pero eso demuestra de que es así, lo que pasa, que en la Argentina, si bien tiene difusión, no tiene la difusión que debería tener, y que tampoco es un tratamiento que es inalcanzable, porque uno dice, me lo hizo, se lo hizo un monstruo de los Dodgers, sí, pero los Dodgers no lo paga él, se lo pagan los Dodgers, pero se puede hacer, ya hoy estamos en condiciones en la Argentina, de hacer absolutamente el mismo nivel de tratamiento, que se hacen las mayores estrellas, digo béisbol, porque son los más conocidos a nivel mundial, ¿no? Ni hablar de en softball. Yo te he visto con atletas de amateur, o sea, son de alto rendimiento, alto rendimiento, pero son deportes amateur. Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera, que se haya hecho famoso, a través de los famosos, eso no quiere decir, uy, si se lo hizo Nadal, yo no puedo, no, al contrario, o sea, el hecho que se lo haya hecho, y estamos nombrando gente que se lo hizo, Nadal, Tiger Woods, etcétera, etcétera, demuestra, de que si esos muchachos, que estoy todo nombrando números uno, si esos muchachos se lo hicieron, ¿qué queda para el resto? O sea, que si ellos anduvieron bien, con el nivel de exigencia, ah, Nishikori, Andy Murray, Babrinka, yo tengo una lista larga, Nadal, Federer, Messi, para la gente que no entiende, ¿en qué consiste? Que no, que no sabe que es el plasma rico en plaquetas. El tratamiento se hace, en la sangre nosotros tenemos las plaquetas, que las plaquetas son las proteínas que se encargan de curar, de reparar. Por ejemplo, si yo ahora agarro un cuchillo de cocina, vengo acá y me hago un tajo acá en la muñeca, si yo no tengo plaquetas me desangro. ¿Qué pasa? Ahí hay una alarma que se prende cuando yo me corto, dicen, este tarado se cortó, y el ejército se prende la alarma y los bomberos van a apagar el fuego. Los bomberos son las plaquetas, entonces son las que generan, de que yo no me muera desangrado, y que ahora después, con el proceso de la coagulación y la cicatrización, forman la cicatriz. Bueno, nosotros así en todo el cuerpo tenemos microlesiones, en este caso hablamos del hombro, bueno, el hombro tiene una microlesión en una zona de la glenoides, en la cabeza del húmero, en una parte tendinosa del supraespinoso, que son lesiones que se pueden mejorar, que se pueden tratar, lo que nosotros hacemos, es meter, se saca sangre, como cualquier análisis de sangre, esa sangre se separa en una centrifugadora, porque los glóbulos rojos no nos sirven, entonces separan las plaquetas, esto se separa por gradiente de peso, entonces ya las plaquetas se las juntan con el plasma, plasma que se está haciendo famoso ahora en la cura del COVID, el plasma solo, sin plaquetas, acá le juntamos las plaquetas, en el COVID se usa plasma solo, solo lo que hace líquida la sangre, acá lo que hacemos es, lo que hace líquida la sangre es el plasma, pero se le juntan las plaquetas, y eso se inyecta donde sea, desgarro, lesión tendinosa, lesión ligamentaria, lesión del cartílago, y también sirve para la abuela, para la abuela rosa, ¿qué quiere decir la abuela rosa? en un proceso degenerativo artrósico, ¿por qué? porque nosotros le estamos poniendo un ejército de espartanos, que van a ir directamente a la zona de la lesión, porque tienen como, cuando hay una lesión hay como llamadores químicos, que la lesión genera, porque vos van a decir, y vos ponés las plaquetas, ¿cómo sabes las plaquetas que tienen que ir? las plaquetas tienen la información de que el mediador químico la guía a donde está la lesión, ¿se entiende? entonces la plaqueta, la plaqueta va como la abeja a la miel, ¿sabes así? van directo, ¡pum! entonces lo que hacen es, cumplir tres funciones, cicatrizar, reparar y regenerar, depende de la lesión, cicatrizan, reparan, en una lesión muscular, cicatrizan, ¿sí? entre un 40% y un 50% menos, ¿el desgarros se cura? sí, se cura, tres semanas, tres semanas y media, cuatro se cura, ¿se va a curar celos y no se le hace nada? sí, obvio, como todos nos hemos curado desgarros, sin hacernos nada, lo que hace esto es acelerar, entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que si 100 trabajan bien, 1000 van a trabajar más rápido, entonces lo que estamos haciendo es acelerar los tiempos, entonces, un desgarro se recupera más rápido, una lesión tendinosa se recupera sin tener que operar ni hacer chanchullos, de hecho, lesiones, y esto es importante porque acá hay muchos que ya están preguntando, lesiones parciales de ligamento cruzado, lesiones parciales de ruptura de tendón de Aquiles, uno de los tendones más importantes, creo que es el tendón más importante que tenemos, se recuperan en forma total, es lo que a mí, en parte, me hizo famoso también en las conferencias que veo alrededor del mundo, en pacientes que han tenido, supongamos para que entiendan, esto es un tendón completo, a mí se me corta esto, ¿correcto? No esto, si a mí se me corta esto, tenemos que operar, no te ayuda a nadie, acá hay que operar, si yo tengo ruptura parcial, este gap que se me hace acá, yo puedo hacer que esto vuelva a pegarse, ¿cómo? Con plaquetas, y está, no, demostrado, recontra, si demostrado, y es lo que yo normalmente presento, y ahí es donde se le rompen los libros a unos cuantos, que lo único que pretenden o que buscan es operar, bueno, eso corre por cuenta de cada uno, pero yo tengo, gracias a Dios, como maestro, a Ramón Cugat, que es el médico del Barcelona, pequeño club, que la medicina regenerativa, él es uno de los que se bancó en su momento luchar contra los molinos de viento, como yo lo tengo que hacer cotidianamente también en las conferencias, porque no es lo que yo te estoy proponiendo y contando a vos, Guille, todos dicen, ah, tenemos la solución, no hay gente que el negocio le pasa por operar y lo que yo le vengo a hacer es complicar la vida, yo le vengo a complicar la vida, porque si yo le vengo a complicar, le vengo a decir que no se opere al paciente, vos le estás sacando a un paciente, y el tema es que, vos sabés lo que yo... ¿el médico que hablaste de Barcelona es el que trabajó con Messi? Sí, Ramón Cubat, Ramón que tiene ya sus años, que ya es un gran profesor, podría ser mi papá, son esos tipos que ya son tan grandes y son tan fenomenales en lo que hacen que cuando yo a veces le digo, Ramón, y no te molesta que digan, que te digan, que todavía sigan poniendo en duda cuando vos ya estás, no hay nada más que mostrar, hombre, hostia que siempre, Damián, siempre van a decirlo, así que, tú no te tienes que preocupar por lo que dicen otros, tú estás dentro de, me dice, tú estás en el carruaje de la medicina regenerativa y esto no es para nadie, que ellos digan lo que quieran, y es verdad, y aunque parezca mentira, me pasa a mí en los congresos, el año pasado estuvimos en Chile y un poco más si tenían una ametralladora nos tiraban con una ametralladora, hay gente que no lo tolera, y la respuesta mía es, a ver, es como vos Guille, vos también tenés, acá se prendió, vos tenés tu método y vos sabés que ese método rinde y va a haber gente que te va a decir que no y que eso no sirve y que ellos tienen algo mejor y que, a ver, siempre es bueno igual estar en la boca de los demás, para bien o para mal, obviamente lo que uno quiere es siempre estar para bien, pero siempre tenés detractores y seguidores, la idea es tratar de tener más seguidores que detractores. No, no, pero con fundamento... Todo está, sí, pero inclusive con fundamento. Hay gente, no me voy a meter en política, pero hay gente que por mal que vos le mostrás, siguen pensando que vos estás equivocado. Yo me reí ayer, no, anteayer, y esto no tiene nada que ver, pero un poco por el, por a veces el fanatismo como se cierra, ¿no? Y en la medicina pasa y en el deporte pasa. El lanzamiento del Space, del Crew Dragon, del cohete este que llegó a la... Y cuando vos estás, cuando están saliendo, en un momento cuando se suelta la cápsula, se ve abajo la Tierra, y yo tengo una noticia para muchos, la Tierra es redonda, porque siguen estando lo que decían, que la Tierra es plana. Es plana. Entonces, se les rejó, muchachos, ¿lo estás viendo o no lo estás viendo? Pero vos te pensás que el que dice que la Tierra es plana, ¿lo convence? La imagen que se veía clarita, sigue pensando que la Tierra, sigue pensando lo mismo. Sí. Seguramente debe decir que es una foto, que está... Claro, y si no te dicen la tira. Muchachos, esto es así, es así, me reía, porque digo, ¿qué van a decir ahora los que dicen que la Tierra... Ah, muestro una cartuchera que hoy le digo una cartuchera. ¿Qué van a decir los que dicen que la Tierra es redonda? Perdón, que es plana. Lo mismo ahora, esto va por los fanatismos, que a lo que voy yo, porque vos también tenés tus seguidores y tus detractores, y en la medicina uno busca resultado. Equipo que gana, no pierde. Esto es así. Y si vos tenés, es lo que yo digo cuando en Chile nos mataron el año pasado, nos mataron, estaba preparado para eso, montaron un... Lo que te digo, montaron un escenario para acribillarnos en lo que estamos en la medicina regenerativa, y obviamente salimos bien, pero nos tuvimos que comer unos cuantos corchazos. Lo mismo ahora pasa con los del... ¿Qué estamos esperando con el coronavirus? Que se invente que... Guilla y vos no sos médico. ¿Qué estamos esperando que se descubra? No, no sé, que se descubra la vacuna. Ahí está, muy bien. Que se descubra la vacuna. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán los antivacunas ahora? Porque es todo un movimiento, ¿sí? De las antivacunas, que no hay que vacunar. Que no hay que vacunarse, sí. Por eso volvió el sarampión, ¿sí? Por eso volvió el montón. ¿Qué pensará esa gente? Esa gente, el día de mañana, y esto te pregunto, y nos están escuchando y me encanta que escuchen. Sí. Esa gente, el día de mañana, cuando aparezca la vacuna del coronavirus, ¿se la van a dar? ¿Sabés que yo creo que sí, pero que vos no te vas a enterar? Y ellos van a seguir defendiendo la antivacuna, pero la del coronavirus se la van a dar porque están viendo el desastre que está generando, por suerte, no tanto en la Argentina. Por eso no hay que ser alarmista. Pero lo que generó en Estados Unidos, Italia, España, Francia, Inglaterra, cantidad de muertos, Brasil, ¿te pensás que no se la van a dar? ¿Sabes? Yo tengo mi duda. ¿Te pensás que si tiene el papá o la mamá no se la van a dar a los viejos? ¿O si es para los chicos no se la van a dar a sus hijos? Yo tengo serias dudas. Por eso te digo en esto, y mirá donde nos fuimos a parar, ¿no? En esto de la medicina es así. Hoy la medicina regenerativa está, vino hace rato, está para quedarse y las lesiones del softball y de cualquier deporte son tratables con este tipo de tratamiento. Lo que no quiere decir de que existan lesiones, como una ruptura total de piel, es una lesión que tenga que operarse. Que haya una fractura y que tenga que operarse. Esto es clarito, es así, pero todas las lesiones, gente, se trata. Nadie se murió de ninguna lesión de hombro, aunque yo conozca, publicado en el Facebook, en el softball. Una pregunta que me hicieron, cuando yo pongo quiénes van a estar, pongo ahí de que me hagan preguntas, qué les gustaría preguntar, bueno, me mandaron una pregunta que decía, bueno, mitos sobre el hielo y el calor, ¿no? Por ahí me salgo un poquito ahora del tema este. No, está buenísimo. No, está buenísimo, no lo tenés que olvidar. Esto, como diría, un poco está en el momento que no, ahora lo vamos a tomar con humor, pero en el buen sentido, porque hay que quitarle drama a las cosas, gente, no hay que preocuparse, el coronavirus se va a resolver, quédense tranquilos, hubo pandemia, 10 veces... Ahora vamos a tocar el tema coronavirus, lo tengo para cerrar. Esto, como decía, ahí se me cae el DNI, había un programa, se llamaba La Salud de Nuestros Hijos con Mario Socolini, que decía, señora mamá, señora mamá, con respecto al frío y el calor, usted tiene que colocar lo que al nene le haga bien. Si vos tenés una lesión, ¿esto qué quiere decir? Si bien hay parámetros, conceptos de frío para lo agudo y calor para lo crónico, esta es la gran diferencia, muchas veces el agudo empeora con el frío y muchas veces el crónico empeora con el calor, o sea, que siempre está el que sale de la regla, pero normalmente como línea es al agudo frío y al crónico calor, lo que no quiere decir de que vos tenés a un chico que se lastima, che, Guille, ¿qué me pongo? Me golpeé, ponete frío, ponete frío, me duele más. ¿Y cómo puede ser? Sí, hay a veces que pasa eso, entonces, ¿qué vale la respuesta? Ponete calor. Yo ya digo, en el calor ando mejor, cosa de loco, ¿no? cada uno es diferente, todos somos diferentes, si bien hay una regla de mayoría, no, mirá, Fernando Carlos, periodista de Telefe, qué grande Fernandito Carlos, te mando un beso, Fer, qué periodista, Dios mío. Entonces, señora mamá, frío o calor, lo que al nene le haga bien, te pones frío, ponete frío, te pones calor, ponete calor, ¿cuánto tiempo? Ahí está, está mandando un abrazo, abrazo grande, Fernandito Carlos, qué grande, qué grande, te hace bien el frío, frío, te hace bien el calor, calor, y ahí se terminó la historia, ¿cuánto? 15 minutos, esa es la otra, se pone frío, viene con una quemadura por frío, ¿cuánto te pusiste frío, mi vida? Y qué sé yo, tordo, viste, me dolía, estuve como una hora, no, papi, una hora no, efecto contrario, lo que busca el frío es esto, vasoconstricción, cerrar, por eso disminuye inflamación, qué es lo que busca el calor, vasodilatación, traer sangre, si relajar, pero bueno, a veces no sucede, entonces, si vos te pones frío, una hora, sabés cómo te queda la rodilla, de estar vasocotrinida, te quemás, y aparte a veces lo usan directo sobre la piel, o con una bolsita, o toallita, doble bolsa de papel, 10 a 15 minutos, ¿cuántas veces? 2, 3 veces en el día, no hay que ser obsesivo, pero 2, 3 veces en el día es suficiente, tanto como para el frío, como para el calor, alguno se pone la almohadilla, y se duerme con la almohadilla eléctrica, y se queman. Sí, sí, y se queman, mi hermano se quemó con hielo, mi hermano se quemó con hielo, poniéndose hielo, se quedó dormido, se quemó, tremenda quemadura, escúchame, pregunta que dicen, qué bueno el trabajo post partido, sobre todo los rugby, o por ahí puede ser los beibolistas, se usa muchísimo, el hielo directamente, apenas terminé de jugar, pum, la bolsa de hielo automáticamente, es importante, es importante, fundamental, pero igual en realidad, los rugbyers hacen crioterapia, directamente se le dan, hoy ya hay medios piletones, que ahora los más modernos, ahora los están trayendo a Argentina, ahora no sé con el tema del dólar, cómo van a hacer, a quién se lo van a vender, pero hay unas piletas inflables, no me acuerdo la marca, igual tampoco le voy a hacer publicidad, que vienen todos con las bolsas de hielo, y los tipos están sentados ahí, tipo jacuzzi, obviamente eso es cronometrado, si no puedo vivir adentro del hielo, porque es cronometrado, hacen un baño, depende de cómo toleran, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, y salen, hay que salir, eso es un efecto, explosivo, es un efecto explosivo, sobre todo el cuerpo, y porque obviamente hay estructuras que uno no sabe, entonces lo que hace es, como viene de una actividad física, hace que hace una vasoconstricción general, por eso hay que tener cuidado, no se lo puede hacer cualquiera, no se lo puede hacer gente mayor, o se puede infartar, se puede infartar por el frío, por la vasoconstricción, entonces por eso es controlado, pero eso, esas dos minutitos, tres minutitos, que hay que aguantar, algunos se sumergen hasta acá, todo el cuerpo adentro, y eso es un efecto de inflamatorio y analgésico, monstruoso, es explosivo, y anda muy bien, lo que pasa que obviamente, no se puede hacer en todos lados, porque imagínate, necesitas esas piletas para un equipo de softball, necesitas... Nosotros lo vimos, nosotros lo vimos en los Panamericanos, en los últimos Panamericanos que competimos, en Guadalajara, la selección de Canadá, tenía, donde ellos vivían, en el departamento de Canadá, tenían unos piletitos, estas piletitas tipo pelopincho, llena de hielo, y los tipos venían de competir, los softballos venían de competir, no importa qué, está bien, obviamente está todo controlado, no es que cualquiera se metía, cualquiera... No, no, pero se metían vestidos, se metían vestidos. Sí, sí, vestidos, se metían ahí. Escuchame, vamos rápido, porque nos quedan 15 minutos, y no quiero terminar el tema. El tema de... El tema... Hay una... Acá preguntó alguien algo, y no me quiero... A ver... ¿Dónde está? Preguntó... Alguien... Barbie. A ver si lo encontrás vos. Acá está, a ver. Pará. Porque... No, lo que decía era que... ¿Por qué cuando tenés una enfermedad antes, no sé, me parece que dijo... Decía hepatitis, me parece, no podés donar sangre, pero sí podés... Hacerte tratamiento de plasma rico en plaquetas? Algo así, pregunto. ¿Puede ser eso? No, no, porque no tiene nada, no es transmisible el virus, no es transmisible, no usamos glóbulos rojos, no se usan glóbulos rojos, no se usan glóbulos blancos, lo único que se usa es el plasma... ahí está, ahí está. Y las plaquetas, no, no, no hay... El plasma, el tratamiento de medicina regenerativa, no tiene contraindicación, la única contraindicación relativa es el paciente que está anticoagulado. Obviamente esto en conjunto con el hematólogo, porque está anticoagulado y si vamos a trabajar con las plaquetas, las plaquetas no me sirven, entonces se hace un periodo de neocoagulación, se hace el tratamiento y el paciente vuelve a ser coagulado. Esto fundamentalmente en gente mayor, gente que ha sufrido infartos, gente trasplantada y demás, inclusive se lo pueden hacer los oncológicos, se lo pueden hacer los HIV y aparte la otra, el plasma es, con respecto al tema de la hepatitis, estamos hablando de un plasma que esa misma sangre es la que se pone ese mismo paciente, no es que va a donar plasma. Va a donar, claro. Esa es otra historia. Es del paciente. Claro, la donación del plasma entramos en otra historia, ahí sí hay que hacer todos los controles, ahí no se puede. Bueno, a ver, y ahí salto, salto al tema, salto al tema rápido porque nos queda poquito tiempo, el tema ahora con el COVID-19, que están hablando de la donación del plasma de los que ya tuvieron la enfermedad, ¿cómo es eso? El tema, lo que se usa es cuando vos, cuando estás infectado, mejor dicho, cuando la infección ya pasó, ¿sí? Sí, que ya estás curado. O sea, el 80% de nosotros, todos, mejor dicho, el 80% de los infectados, no se enteran, o sea, son asintomáticos. El 20% son sintomáticos y de ese 20%, el 5% son graves. Graves son los famosos tipos que tienen que ir a una terapia intensiva, que necesitan respirador. Tanto en los que un respirador pueden salir también, hay gente de respirador que se ha recuperado, ahí tiene mucho que ver el plasma, ahí es fundamental a todo, yo, si me preguntás a mí, en la Argentina, todo tipo que está en un respirador, yo le hago tratamiento de plasma, así, protocolo, lo estoy tirando acá. Pero sin comerla, ni comerla, ni beberla, las evoluciones son de un día al otro, de un día al otro. El plasma lo que hace acá, se saca plasma porque cuando nosotros estuvimos infectados, nos quedan las inmunoglobulinas, que son las que, nuestra línea de defensa, sobre todo la IgG y la IgM, nos quedan altas en sangre, ¿sí? Por eso el test rápido, no el test de PCR, el test rápido, ese que te pinchan la mano, el dedo, y lo haces con sangre, el otro test se hace con hisopado de garganta. El test rápido, lo que busca, es que tengas altas las defensas. Esos son los pacientes que estuvieron infectados, que tienen altos niveles de defensa, y esos son los pacientes que tienen la posibilidad de donar plasma, la parte nada más líquida de la sangre, se saca todo lo que es glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta, no, solamente la parte líquida, esos son los que donan plasma, dándole al receptor una batería infernal, de defensa, porque está, porque no, y ahí está uno de los grandes secretos del éxito del tratamiento, le pones, claro, le metes un pull violento, un saller de suero, de los de suero, pero con plasma, al paciente, y el paciente tiene que levantar, porque vos tenés vuelo, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace eso protocolarmente? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Una decisión? ¿Por qué no está tan estudiado? ¿Por qué? No, no, está estudiado, se está haciendo acá en la Argentina, de hecho acá plasma se hizo, cuando fue la fiebre hemorragica argentina, hace unos cuantos años, hace muchos años atrás, en China, ahora en China, gran éxito, gran parte del éxito de la terapia, tiene que ver con el tratamiento que se hizo con plasma en los pacientes, en Israel, uno de los países, para mí, punteros, en lo que es a salud se refiere, se usa plasma, sin ningún problema, el tema es que a veces, operativamente, necesitas donantes, o sea, necesitamos buscar donantes, por eso hay una campaña que tiene, que hizo el CEMIC, para aquellos que fueron, o que saben que estuvieron infectados, vayan ahí, se les hace todos los controles, obviamente de la sangre, que la sangre esté en condiciones y demás, y se piden donantes, porque se necesita donantes, por eso es muy importante, aquel que se recuperó, no perderle el rastro, eso no nos corresponde a nosotros, sino a la gente de salud, no perderle el rastro, para decirle, señor, usted se curó, necesitamos hoy de su sangre, así que nosotros la curamos, ahora necesito que vos me ayudes, para curar a otro, entonces ahí es como que se tiene, se tiene que generar un círculo, no es un tema caro, obviamente se necesita de cierta aparatología, pero vuelvo a repetir, yo sería agresivísimo, y de hecho ya están haciéndolo en varios lugares, a modo de, de trabajo, pero acá, ensayo científico, no hay tiempo cuando la gente se te muere, si vos sabés que anda bien, muchachos, de hecho, la FDA en Estados Unidos, que es muy protectora de todas estas cosas, lo largó, dijo, muchachos, háganlo, si no se está muriendo la gente, después vemos, pero como viste, todo es un tema legal, a veces el tema de llenar los papeles, y la letra chica, cuando acá no les entra, es una estupidez, después charlamos de letra chica, hagámoslo, tenemos resultados, hagámoslo, es así, es una cuestión operativa, operativa, Dami, ¿cómo crees que, que toda esta situación de, de la pandemia, y todo esto va a influir en, en, en los hábitos de los deportistas, ¿crees que va a haber una, o crees que, bueno, una vez que se, una vez que se consiga la cura, listo, nos olvidamos del tema, y seguimos, o va a haber un cambio de hábito, separemos, como estamos así, en el futuro, en el futuro, en el futuro inmediato, va a haber un cambio de hábito, absoluto, absoluto, el otro día estuve hablando, para varios Zoom, y varios programas, acerca de los protocolos de cuidado, de la Asociación Argentina de Tenis, de la UAR, de la Unión Argentina de Rugby, de la FAV, de la Federación Argentina de Boxeo, ahora se iban a juntar, creo que hoy en AFA, o mañana en AFA, un poco tarde, este, para ver cómo llevan el protocolo a cabo, en el tema del fútbol, donde es un poquito más complejo, hay, hay deportes que son más complejos, de controlar que otros, obviamente, los deportes por equipo, el softball, es un deporte, más complejo de controlar, que el boxeo, o la UFC, la UFC, de hecho, pero no hay tanto, no hay tanto, no hay tanto contacto, entonces, eso lo ayuda bastante, también, y el contacto, sí, el problema es que los protocolos de cuidado, son, primero, no existe más, en los protocolos de, de equipos, por ahora, después, como todo va a aflojar, el día de mañana, cuando aparezca la vacuna, creo que esto igualmente, nos tiene que enseñar, tampoco es que el tema de tirar la chancleta, y en total, yo estoy vacunado, hace la que se me encanta, siempre es bueno, culturalmente, lavarse las manos, si va a toser, tosé sobre el, o sea, hay cuestiones de aseo personal, que en realidad, no les dábamos ni cinco de bola, preguntarle a cuánta gente, el año pasado, se lavaba las manos, en la época de la gripe estacionada, al lado, se tosían en la cara, iban a laburar enfermos, y bueno, hoy lo pierdo, hoy está prohibido, entonces, eso nos va a servir por un lado, pero el tema de los deportes por equipo, que es lo que me querés preguntar, va a haber un protocolo muy estricto, no puede existir el tema del vestuario, tienen que venir todos cambiados, en realidad, la idea es que se baja línea, de que vengan cambiados, no el acúmulo de gente en el vestuario, porque el peor acúmulo, lo que es un vestuario, es un lugar cerrado, poco ventilado, que ahí está el problema, el problema está, en la multitud, en el grupo cerrado, y en el distanciamiento social, esas son las 13, que hablan los japoneses, que tanto éxito le dieron a los japoneses, entonces, tenemos que evitar los lugares cerrados, y un vestuario, es un lugar cerrado, lo mismo en las concentraciones, el softball no concentra, pero en el caso de concentrar, no se concentra más, dos por habitación, se concentra uno por habitación, no vamos a hablar del testeo, porque en el softball, estamos hablando de que va a ser algo imposible, por una cuestión económica, entonces vamos a tener que esperar, quizá un poquito más, a que baje un poco la historia, de este famoso pico, que cada vez el pico, no sé si seguimos así el pico, lo vamos a esperar en febrero, el año que viene, pero eso tiene que ver con un tema de testeo, porque no estamos, algunas cosas se hicieron bien, y otras no se hicieron tan bien, pero, y después obviamente del aseo personal, no se pueden compartir, este, cantiploras, no se pueden compartir, no se puede compartir mate, bueno, sabés que eso es, culturalmente lo nuestro, es fundamental, una ronda de mate, el mate hoy cada uno con su mate, y esto es clarito, yo soy médico de un plantel, y no voy a compartir un mate, lo rajo a toda la concentración, esto es así, acá no hay cuestión de, porque acá uno desinfecte, pero, pero, pero Damedan, eso ya lo teníamos nosotros, está todo, bueno, cuando los chicos estaban refriados, bueno, eso lo teníamos como, lo teníamos como, como norma nosotros, en la selección, estamos hablando 2009, 2007, por una cuestión ya de, de higiene, pero bueno, la cultura nuestra nos hacía que, nos hacía que, bueno, pero bueno, había cosas que, que no, no, no manejábamos, ¿no? Y en este momento inmediato, sí, sí lo del distanciamiento social, el distanciamiento social es la distancia, obviamente no van a entrenar con barrijo, pero sí mantener distancia, y obviamente, a ver, estamos acostumbrados con mucho deporte, se escupe, se suena en la nariz así, o sea, tener, hay, hay pautas ya culturales que vamos inevitablemente a tener que cambiar, pero, yo creo que se va a poder, no en el, no en el inmediato, de hecho, el otro día, salió un artículo que eso es interesante, que te lo digo rápido, el deporte, no es el mismo distanciamiento social en el deporte, en los espacios libres, que en el espacio cerrado, nosotros tenemos dos metros en el cara a cara, pero en el, en la caminata son cinco metros, en el running son diez metros, y en el ciclismo son veinte metros de distancia, y cuando se corre, no se corre en pelotón, no van uno atrás del otro, van en diagonal, para no comerte lo que el otro pueda llegar a alargar, pero por eso son diez metros, es un trabajo que se hizo muy interesante en Holanda y en Bélgica, lo hizo el doctor Dutz, D-O-T-Z, que es interesantísimo, y es esto, la distancia social no es la misma llevada al deporte, y esto es cinco metros, cinco, diez y veinte. Daría para la pregunta, daría la pregunta para decir, bueno, ¿cómo hacemos en un gimnasio, no? Que ahora hay mucho tema, este, con este tema de, de que, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, las clases grupales, la... Clases grupales, los chicos que tienen... Bueno, ya los chicos han elevado, leí el otro día un protocolo de algunos gimnasios que elevaron, las clases grupales, si eran de cuarenta, pasan a veinte, los profes preparadores físicos con barbijo, el tema de las bicicletas, en lo que sería, digamos, en lo que es... De spinning, de spinning. En el spinning, más distanciamiento entre bicicleta y bicicleta, o buscar un salón más grande, obviamente algunos lo podrán hacer, gimnasios que sí, gimnasios que no, van a poner como unas especies de vinilos, creo, entre cinta y cinta, porque si no da el tiempo, si vos levantás un... un vinilo de acrílico, entre una cinta y la otra, pero es... Pero es complicado. Es pérdida para un gimnasio, entre nosotros. Es pérdida y es complicado, es complicado, es complicado. Pero bueno, tenemos que tener la cultura de limpiar, también, el alcohol en gel, lavarse las manos, esto... Vamos a ver, yo creo que se va a poder, pero vamos a ir aprendiendo en el trayecto. Está presente en la conversación, está el presidente Aurel de España, es el entrenador de la selección de España, amigo, ¿sí? Le mando saludos, y ellos ahora entraron en una situación, va un poco más, ya pasaron la curva y todo, están en una situación un poquito más, más relajada, vamos a decir. Hay que mandarle un abrazo y festejarlo, porque hoy fue el primer día que España no tuvo muertos por coronavirus, así que un abrazo gigante a los españoles que la pasaron, la pasaron mal, la pasaron mal. Muy mal, muy mal, la verdad que sí, tengo muchos amigos ahí, la verdad que sí, hablaba casi te digo todos los días y la verdad que estaban pasando mal, con mucho miedo y todo. Pero es así, no hay mucho secreto, este es el ABC del cuidado, y es lo que viene, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables, depende de cada uno de nosotros, en este caso yo hablo de que tenemos que ser egoístas, porque en el egoísmo bien entendido de cuidarse uno para cuidar al resto, y a partir de ahí, esto es así, no hay mucha, no hay mucho, está todo inventado, ya está todo dicho, 700.000 veces. Lo que pasa es que bueno, todavía no se sabe cómo va a seguir, las competencias, ahora se pararon todas las competencias, se pasaron para el año que viene, algunas para dentro de dos años, o varios y medio más, o sea para el 2022, se han cancelado una Eurocopa, una Copa América, un Juego Olímpico, así que... Sí, por eso. Y hay que ver, ¿no? 2021 y hay que ver, ¿no? ¿Cómo haces para viajar hoy con un equipo? ¿Cómo haces para viajar con un equipo? El costo, todo va a ser. Tiene que estar abierta a las fronteras, eso queda clarito, o sea tiene que estar absolutamente dominado el tema de la pandemia, si no, olvídate, porque si no, volvemos a lo mismo. No se puede. Tiene que estar dominado, y yo creo que eso va a basarse mucho en que exista la vacuna, si no, el virus se traslada en avión, Guille. Algunos dijeron que el virus estaba muy lejos y no iba a llegar. No, no, se traslada en avión, ¿eh? Va en avión, no viene caminando. Sí. Bueno, Dami, nos queda un minutito, un minutito y medio. Bueno, yo agradecerte por la charla. la verdad que... Ahí está, ¿es Quirós? ¿Quirós es el que dijiste? No, 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 Orel, Orel. Estaba más arriba. España hoy no tuvo muertos por corona, así que genial, genial, genial por los españoles. Ahí dice Calo, Calo dice, enfermedades de base, colitis ulcerosa, ¿no puede donar sangre? Pregunta, eso preguntaba. Ahí está. No sé porque, la verdad que colitis ulcerosa no tengo idea porque de ese tipo de patologías no desconozco, así que decirte eso no tengo idea, pero no tengo información. Y ahí se nos va a acabar el tiempo, así que yo aprovecho para agradecerte yo personalmente y que bueno, ya sabés que estamos para lo que necesites y para ayudar al sol, en momentos difíciles y en momentos no difíciles. Siempre en lo que yo pueda ayudar y colaborar, sabés que estoy y te aprecio mucho y conocí el softball gracias a vos, así que fue una etapa muy linda de mi vida como profesional. Bueno, Dami, la verdad que, como te dije recién, que gracias, espero que a la gente le haya gustado, pero a mí me gustó compartir y que no dudaste en decirme, sí Guille, lo hacemos, que al toque me respondí le dijiste, dale, hacemos la charla, no hay problema y me gustó. Espero que hayamos sumado algo a la gente, le hayamos aportado algo y bueno, nada. Siempre suma, siempre suma. Siempre suma. Siempre suma, es verdad. Te mando un beso a vos, grande a vos, a tu familia y nos estamos viendo y recuérdense.